Desde grandes centros comerciales como la Gran Manzana hasta pequeñas tiendas de ropa pasando por bares y restaurantes, bancos o supermercados. Pero también las grandes entidades de los polígonos industriales, hoteles o concesionarios de coches. Los hemos recorrido todos y podemos decir que casi la totalidad de las empresas de Alcobendas han abierto. A sus puertas, los coches aparcados daban fe también de que los trabajadores estaban en su puesto laboral en un alto porcentaje. También funcionaban otros servicios como el de correos, los juzgados o el propio ayuntamiento. La sensación tras un paseo de más de dos horas por la ciudad era de normalidad. Una sensación compartida por muchos ciudadanos. Lo que veo es eso, que no hay mucha incidencia. No estoy viendo el tráfico un poco, pero vamos, tampoco mucho. Más, tú estás teniendo un día normal. Yo estoy teniendo un día normal, sí. No estoy viendo mucho. ¿Qué te parece esta convocatoria de huelga? Bueno, yo es que tampoco veo que vaya a sacar mucho. Con lo cual, la propuesta no me parece bien. No, no me parece bien. Bueno, yo no soy partidario de ello, pero vamos. Pero lo que he visto el día está absolutamente normal. Usted va al juzgado y de momento... No, está señalado y no se ha suspendido nada. O sea, que todos los juzgados están señalando. Al margen de cifras oficiales, los vecinos de Alcobendas han visto hoy como su ciudad funcionaba a un ritmo algo más lento que otros días, pero ni mucho menos que daba parada.